Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero hablar del programa que vi el sábado en la sexta noche, que me quedé alucinado porque hablaron precisamente de lo que hablamos en este canal y en mi web, en misingresospasivos.com. Aquí os voy a dejar el vídeo para que lo podáis ver, pero os voy a hacer un pequeño resumen de lo que allí pasó y os voy a comentar mi opinión sobre ello. Me llevé una gran sorpresa por un lado y por otro lado me llevé un pequeño disgusto o decepción con algunas de las personas que allí estaban. Y bueno, os pongo situación, en este programa invitaron a un chico muy joven que tiene 29 años que se dedica a generar ingresos con la bolsa, con ingresos pasivos, bueno, de muchas maneras que ahora os voy a contar y él dijo ideas para que los jóvenes pudieran ganar más dinero del que ganan y ahí es cuando me llevé totalmente la sorpresa. Ya os digo que os voy a pasar el enlace, pero os voy a comentar un poquillo por encima algunas de las ideas que él dijo. Y bueno, aunque sí que dijo que en España, como en muchos países, hay una crisis importante, que cuando hay una crisis en vez de quejarnos podemos tomar decisiones y hacer cosas por nosotros mismos. Aunque tengamos razón en quejarnos porque realmente las cosas no están muy bien, también es verdad que tenemos que tomar acciones puntuales y concretas para que nuestra vida vaya mejor. Y él comentó que en España tenemos una gran cultura de comprar pasivos en vez de activos, es decir, nosotros podemos comprar o activos que son, por resumirlo, cosas, comprar o crear activos que son cosas que nos van a generar ingresos y luego pasivos que son cosas que nos van a quitar dinero, ya sea un coche caro, ya sea una televisión, ya sea una casa, etc. Es decir, los pasivos lo que nos quita dinero y activos lo que nos da dinero. Vale, pues este chico lo que estuvo comentando fue que aparte de tener un trabajo, pues es buena idea crear activos. Y entre las ideas que dio para crear activos, pues habló de comprar acciones, de hacer inversiones, que hasta aquí todo normal, pero aquí me empezó a sorprender gratamente porque empezó a decir que cualquier persona podía crear una tienda online y es un activo, podíamos crear un blog, podíamos crear un canal de YouTube, podíamos crear cursos online y también habló de escribir un libro. Vale, hasta aquí pues yo estaba alucinando porque no es normal que en la televisión la gente hable de estos tipos de generación de ingresos, entre comillas, tan modernos, porque realmente la gente no te habla de esto. Y yo estaba todo contento, todo emocionado escuchando a este chico porque contaba que cualquier persona podía hacerlo. Y la sorpresa me la llevé cuando los periodistas que estaban allí, algunos de ellos empezaron no sólo a poner en duda que se podía generar ingresos con esto, sino a reírse de estas ideas. Incluso algunas me molestaron bastante porque uno de los periodistas que estaba allí empezó a decir, me estás diciendo que le tengo que decir a un camarero que para que le vaya bien tiene que crear un canal de YouTube. O sea, la manera despectiva de decir que un camarero no podría crear un canal de YouTube me pareció alucinado, alucinante. Y lo que más me alucinó de todo esto es que lo estaban poniendo verde, tanto estos periodistas como en Twitter, lo estaban llamando a este chico vendehumo por aconsejar este tipo de métodos para generar ingresos. O sea, yo no entiendo dónde está el humo cuando estás ayudando a gente por YouTube contando lo que sabes hacer. No entiendo por qué se puede llamar humo cuando alguien hace un curso online. En cambio, si el curso es presencial, no lo llamas humo. No entiendo dónde está el humo en crear un blog. Entonces, este tipo de afirmaciones, por un lado, me pareció que toda esta gente está perdiendo una gran batalla. Y lo que es más importante, que todos aquellos que sabemos por qué nos está funcionando, que estos métodos son buenos, pues genial, porque toda esta gente a su alrededor va a hacer que no entre y no se va a colapsar este sistema. Pero lo que me pareció muy grave es que esta gente, que es líder de opinión, son personas que nuestras madres, nuestros padres, las escuchen. No es que digan que en su opinión no son las mejores opciones, sino que se rían de quien lo diga. A mí me parece alucinante. Es como cuando se reían por decir que la tienda es redonda. ¿Cómo te puedes reír de que la gente puede generar un canal de YouTube y generar ingresos? ¿Cómo puedes reírte? Por ejemplo, también puso el caso este chico, que una alumna suya había empezado a generar ingresos gracias a crear una web de Cupcase. Estos periodistas estaban riendo y diciendo ¿qué? ¿Nos ponemos todos a crear Cupcase para ganar dinero? ¿Dejamos de creer en las pensiones? Yo estaba alucinando porque, primero, contraponen una cosa con la otra y no tiene nada que ver con que necesitemos un sistema de pensiones mejor, que necesitemos que este país vaya mejor, que funcione todo mejor, con que todo esto es el presente, es el futuro. Imaginaros una madre, un padre, un abuelo que esté viendo este programa y que vea que su nieto está haciendo, por ejemplo, un canal de YouTube. ¿Qué le va a decir? Hijo, deja de hacer el tonto que lo que estás haciendo es perder el tiempo. O si alguien, con lo difícil y el trabajo que es crear un blog o un vídeo, que la gente se esté riendo de ti porque lo que estás haciendo te están llamando casi tonto a la cara. Que hagan esto, los periodistas, me parece mal porque si vas a un programa de televisión, antes del programa, ¿por qué no te informas? ¿Por qué no dices? Pues mira, tiene X cosas buenas y cosas malas. Y normal, todo funciona, algunas cosas bien y algunas cosas mal, y está bien decirlas. Por ejemplo, en la entrevista que hice el otro día con Elena, hablamos de que no todo es jauja, que hay que trabajar muchísimo, que esto no es magia, pero no porque haya que trabajar mucho, vamos a decir que esto no es una opción muy interesante para muchas personas. Entonces, esto me quedó, me sorprendió bastante. Primero estaba encantado de la vida, de ver que en un programa se hable de este tipo de cosas, pero por otro me quedé bastante sorprendido de la manera de hablar de esto. Bueno, aparte de esto, fijaros, coincidió en el tiempo, pero no tiene nada que ver porque este chico no es de España. John Freddy, que es una de las personas que yo más admiro porque es un fenómeno, tiene una academia online que se llama Platzi.com, es una persona súper inteligente y es una persona a la que sigo mucho, pero fijaros, el otro día precisamente también decía estas cosas. Hoy desprecias a los youtubers, nuestros padres al riguetón, al hip hop, los abuelos al rock. No aprendemos, rechazar a ciegas no sirve. Me gustó mucho porque es verdad que tenemos que rechazar, tenemos que ser críticos, pero rechazar cosas sin entenderlas o sin darles una oportunidad o sin saber de qué va, me parece una muy mala idea. Otra frase que dijo el otro día este chico que me gustó mucho, no, mirad, hace 18 horas, estos libros de youtubers no son arte, eso no es lectura. Es como cuando decía hace 20 años que los cómics no son arte, que no son arte, que no es lectura. ¿Qué pasa? Cuando a la velocidad que va el mundo, ahora mismito, si tú eres una persona que lee mucho, que te gusta mucho, puedes cometer el error de decir que lo que escribe un youtuber no es arte, no interesa o está mal escrito, porque tú vienes de la vieja escuela y ves otro tipo de arte distinto y una cosa es que algo sea distinto y otra cosa es no darle la importancia que tiene al resto de cosas. Entonces, otra cosa que me gustó mucho de este chico de ayer es que hay gente que se enfoca en las excusas y hay gente que se enfoca en hacer las cosas. Él lo llamó la motivación, o sea, que puedes tener la motivación más grande que las excusas o las excusas más grandes que tu motivación. Si eres de las personas que te pones excusas, es probable que como tú te pones excusas, te guste boicotear al resto de personas que lo intentan, porque así no te sientes tan mal por poner las excusas por delante de tus motivaciones. Esto es un peligro. Hay que ser crítico. Si piensas que YouTube es una bobada y que no genera ingresos, está bien que lo pienses, pero es bueno que te informes, que veas otros casos para ver si es verdad o mentira, pero que porque tú no lo hagas sin mirarlo, no pienses que porque tú te pongas excusas es bueno que otras personas se lo pongan. Y otra cosa, y con esto acabo que dijo este chico, ¿qué pasa? Que quieres que no se levanta un país con youtubers. Me pareció una malísima frase, porque realmente yo creo que sí que se levanta un país con youtubers. No por el hecho de ser un youtuber, sino por el hecho de crear, de hacer. Y una persona que le vaya mal intentándose al youtuber, es probable que le vaya bien con otra cosa, porque es alguien que intenta hacer cosas. Este chico, este periodista que no me gustó lo que dijo, también dijo que, ¿qué pasa? Vamos a crear un país de Rubius. Es como intentar, como pensar que todos podemos ser Cristiano Rodaldo. Y esto también aquí muestra su poca experiencia o que realmente no conoce este mundo, porque no hace falta ser tan grande como el Rubius, tan bueno como el Rubius, para que te vaya bien con YouTube. Lo único que necesitas es saber de un tema y hablar de ese tema. No hace falta tener miles y miles y millones y millones de seguidores o de visionados como tiene el Rubius. Entonces, no os dejéis engañar por las excusas, de verdad. Internet no es para todo el mundo. Es complejo, es difícil, pero también os digo una cosa. Porque no sea para todo el mundo, no significa que sea una mala opción. Por eso os voy a dejar el enlace de este trozo del programa, porque me parece que al menos nos tiene que hacer pensar. Independientemente de que pensemos que es una buena o mala idea crear una tienda online. Fijaros, criticar hoy en día crear una tienda online. Pero bueno, puedo entender que haya gente que piense que es una mala idea, pero que pienses que es una mala idea, de ahí a criticarlo y mofarte de la gente que está intentando ese tipo de cosas, me parece increíble. Y sobre todo porque el mayor daño no se lo estás haciendo al que está haciendo la tienda, sino te lo estás haciendo a ti y a tu alrededor que te tengan en estima y piensen que tu opinión es importante. Porque quizá puedas cortar las alas a gente de tu alrededor. Y hasta aquí mi opinión sobre el programa del otro día. Me pareció muy interesante, aunque en alguna situación me puso de mala leche. Pero lo que es importante es que no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que yo creo que nos tenemos que respetar y sobre todo tenemos que abrir los ojos a las nuevas oportunidades que tenemos. No tenemos por qué ser solo funcionarios. No tenemos por qué solo quejarnos, aunque tengamos razón. Tenemos que intentar abrir nuestro horizonte con nuevas opciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!